Bienvenidos al foro de emisión TIC 2022. De la mano del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación y también con el acompañamiento de otras 10 universidades acreditadas del país, estamos desarrollando este proceso con la meta de formar 42.000 estudiantes, 42.000 ciudadanos este año en esta apuesta de país de formar estos programadores con el objetivo de cerrar brechas, con el objetivo de ampliar las posibilidades tecnológicas que tiene nuestro país. Hoy en día se ha hecho cada vez más evidente que es necesario que el país adopte tecnologías digitales para hacer más eficiente el aparato productivo, para hacer más eficientes desde el gobierno, los servicios ciudadanos hacia las personas. Estamos desarrollando diferentes estrategias y diferentes iniciativas para motivar a que los jóvenes o incluso las personas que tienen conocimientos en alguna otra área o en alguna otra formación, se conviertan en desarrolladores, en programador, en analistas de datos que garanticen o que nos permitan también ayudar a las empresas a solucionar las problemáticas que están enfrentando hoy en día y que aprovechemos la reactivación económica y todos los temas que vienen de cara a ese nuevo futuro dentro de la ciudad y en el país. Cuando nosotros empezamos a conocer un poco más de la programación, pues se nos abre el mundo prácticamente porque ya todo lo que nosotros tenemos, el celular, el computador, que son cosas que nosotros utilizamos en nuestro día a día, pues están formadas en base a la programación y pues si nosotros queremos hacer algo, pues tenemos que saber de programación. En cualquier carrera ya, como está el mundo, en cualquier carrera te va a exigir tener unos conocimientos básicos de programación. ¡Gracias!